¿Cuál sería el objetivo de estos conciertos que han estado haciendo y por qué se llaman Voces del Corazón? Mira, surgió obviamente por invitación de una amiga mutua de Rosy y mía que nos había invitado a colaborar y decir, bueno, ¿cómo vamos a apoyar en la recuperación, en el asunto de salud de Rosy? Y algo se me ocurrió decirle, podemos cada quien sumar talentos, ¿no? Entonces, Oscar es musicoterapeuta, yo soy terapeuta de duelo, algo que nos llamamos, y dar algunos talleres, pero ¿por qué aislados? Entonces, algo que teníamos como un talento común era el gusto por la música y el tocar música. Entonces, podíamos unir más a través de algo que es tan solidario como el espíritu a través de la música. Entonces, hablamos con diferentes gentes y surgió el primer concierto de mantras que titulamos Voces del Corazón y a partir de ahí fue surgido. Oye, pero, vaya, ahora la idea es que también se apoye a otras personas que puedan estar en la misma situación. Sí, esto fue el despertar de este proyecto. Ese fue el pretexto que los ha unido en un proyecto con tanta esencia, pues, en ese sentido, pero la idea es que puedan empezar a apoyar otras situaciones similares de gente que no puede solventar, no solamente materialmente, a veces hasta en cuestión de vehículos o de redes que los apoyen, ¿no? A gente que está en rehabilitación. Fíjate que ha surgido una magia muy importante porque a partir del primer concierto se han acercado a nosotros, obviamente, personas que necesitan este apoyo a través de otras prótesis, a través de donaciones de órganos, a través de cirugías que son costosas, pero también se han acercado médicos que quieren participar para hacer el consejo técnico de la evaluación de cada una de las necesidades. Nosotros no somos médicos y no podemos saber quién necesita prioritariamente una cirugía, una prótesis o la ayuda económica para eso. Entonces, tenemos ya un consejo técnico que se va sumando y es algo muy mágico. Qué bonito, qué bonito. Eso es bueno. Y, bueno, es una labor muy altruista. O sea, yo sí les quiero compartir, como ya les comenté, me sometí a una cirugía, yo necesitaba la prótesis y, bueno, pues, el reunirnos para reunir los fondos necesarios para asumir esta situación de vida. Y yo, este, a Pablo lo conocía porque tenemos una amiga en común y a Óscar lo conocía porque es muy conocido en el medio, bueno, los dos, pero Óscar como que siento yo que ha abierto mucho esta puerta de la psicoterapia. Y entonces, sí, pues, Óscar Aceves de la musicoterapia, de las flautas, etcétera, etcétera. Era Pablo con todo su trabajo en duelo en tanatología y los conocía de nombre, pero de manera, como dice Pablo, mágica. Vinieron, se sumaron, empezamos a hacer este evento. A mí me tocó como la parte logística de ver dónde, de ver qué tanto podíamos invertir acá, podíamos invertir allá. Y los conocí el día del concierto. Bueno, Pablo, un poquito antes y a Óscar los ensayos el día del concierto. Pero de toda, lo quiero decir porque es con toda la voluntad, o sea, con todo ese corazón altruista que sé que tienen y que ahora también yo me uno porque así como yo he recibido, yo también quiero aportar, ¿no? Entonces, se han dado una serie de eventos, aún todavía estamos reuniendo fondos para estas situaciones de mi cirugía, pero la idea es continuar para que más gente sea beneficiada. Entonces, miren, yo ahorita ya empecé a salir, ya estoy caminando, entonces ya después nadie nos va a parar, ¿no? Así como tú, pueden estar muchas personas. Muchas personas. Ya en lista de espera hay dos personas que están siendo evaluadas, una por un marcapasos, por un bypass, y otra por una cirugía, obviamente, ginecológica, ginecobstétrica, y están siendo evaluados por el Consejo Técnico. ¡Qué maravilla! Eso a mí me inspira mucho, proyectos así me inspiran mucho, porque así se gesta la participación ciudadana, el sentido de solidaridad, el sentido de decir, híjole, y cuando me toque a mí, y si yo no puedo, ¿quién me puede ayudar? Y que estén ustedes disponibles y con toda la generosidad, eso me parece. Y juntamos la participación ciudadana que tú dices con las circunstancias que ya tiene el propio Estado, entonces, de repente, el Seguro Social nos apoya, instituciones públicas, pero también personas físicas, personas ciudadanas, normales, que dicen, yo no puedo dar dinero, pero yo sí quiero colaborar. Claro. Eso es bien importante. Ay, Oscar, platícanos de cómo se ha formado la red, porque no es que Pablo y tú se juntaron y pusieron un concierto, ha habido gente, ¿no? O sea, que eso es a mí lo que me ha impresionado tanto, o sea, yo, por ejemplo, ahora que pasé por este proceso, digo, es que conozco, conocía tal y tal y tal y tal gente, de la nada vinieron. Entonces, esa parte de cómo hacer una red, que a lo mejor los recursos económicos, pues los consigues hasta con un préstamo, pero qué valioso es eso de la red, ¿no? Que hemos formado, que se ha dado. Te ha tocado verlo, ¿no? Yo creo que hay dos fenómenos como muy curiosos. El primero es que tanto Pablo como yo y muchos otros que están involucrados en esta red llevamos más de 15 o 20 años trabajando con personas. Hemos facilitado procesos de personas en todos los ámbitos que te puedas imaginar y pues esto ha ido sumando como poco a poco esta red y siempre como con este espíritu de ayudar, este espíritu humanista de estar centrado en la persona. Entonces, eso hace vínculos muy profundos entre las personas. Amistades que pueden pasar 15 años y basta con postear algo en las redes sociales o una simple llamada y claro, o sea, con todo gusto porque hay un espíritu muy profundo de amistad, de trabajo, de corazón a corazón con las personas. Y el segundo elemento es, pues ahora las redes sociales, ¿no? También. Gente totalmente desconocida que ve esto y dice, oye, yo quiero ayudar. No sé cómo, pero está la voluntad puesta. Entonces, creo que estos dos fenómenos han sido como parte de la magia de la que hablaba Pablo. Que de pronto no sabes de dónde, pero alguien se apuntó para hacer algún apoyo específico y eso va siendo un equipo fuerte y un equipo más que fuerte que soluciona, que da salida a las situaciones que a lo mejor no alcanzas a ver como algo fácil o como algo que sí tiene solución, se te cierra el mundo, ¿no? Entonces, es muy padre eso. A ver, vamos a hablar del próximo evento, del evento que está en puerta, es el 15. ¿Quién nos platica? Mira, es el sábado 15 de noviembre a las 7.30 de la tarde noche, bueno, ya noche con esto en el horario. Sí, estoy ahora ya. Y es en la avenida Prolongación Campestre, en 1615, en un jardín que rentamos. Una cosa muy agradable, muy amena, muy familiar el asunto. Tiene un cupo máximo de 150 personas, entonces hay que aprovechar esta oportunidad. El costo es muy económico de 100 pesos para aportar. Ahí vamos a poder también tener algo de compartir, algunas canapés, algunas cuestiones que se pueden comprar ahí. Pero sobre todo para estar cerca de la música, estar cerca de compartir esto, estar cerca del espíritu. Así como el primer concerto fue de mantras y se hizo oración a través del canto, así creo que ahora vamos a ser solidarios a través de la música. Y vamos a poder sentir esto, tanto por el espíritu como por el ritmo del corazón. Claro. Pues, toquenos, por favor, otra melodía. Para cerrar, podrían tocarnos. Para hacer una invitación, ¿no? De lo que vamos a ir a... Para que no se nos pierdan. De lo que se va a escuchar ese día que por ahí nos vamos a ver. Y más allá del... también del compromiso de ayudar es disfrutar el estilo de música que es muy poco común por acá. Creo que la fusión que ustedes van a escuchar de pianos, guitarras, percusiones y flautas va a ser muy, muy agradable al oído y muy nutritivo hacia adentro, hacia el espíritu. Claro. ¿Cómo se llama El Jardín? ¿No tiene nombre El Jardín? No tiene nombre. No tiene nombre. Y generosamente también... Se los prestaron pues para el evento. Bulevar Campestre, ¿número qué? 16.15. Ok, Bulevar Campestre, 16.15, el 15 de noviembre, a las 7.30 de la noche. Para que vayan, por favor, 100 pesos. ¿Y los boletos? 5. Los boletos están a la venta en el centro que tenemos, que es el Centro Víos, y obviamente a través de nosotros. Ok. O a través de Mano y Punto pueden preguntar también en la página www.mano y punto. Pues vámonos con una melodía de cierre, ya nos despedimos, que nos queda... Sí, ahí nos quedamos. Que nos queda poco tiempo, nos vamos con la... Gracias por venir. ...con la dulce armonía de sus instrumentos y su música. Gracias. Muchas gracias. En esta pieza quisiéramos como mostrar un poco más el sonido, entonces puede ser varias... Flautas. Para que escuchen también todo el sonido. Bien, pues venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!